Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición del día martes. Tal como lo deseaba o lo anunciaba, lo prometía o lo anhelaba el alcalde de Santiago, el Instituto Nacional volvió a la normalidad, es decir, volvió a las agresiones, a los escupos y todas esas cosas, esta vez protagonizados por un grupo de apoderados y probablemente otros que están mezclados con ellos, hacia la persona de una serie de congresales, especialmente congresales de Chile Vamos. Hay una fotografía donde aparece una señora arrojándole un vaso de café, tal vez caliente, en la cara a un congresal. Y esa es la normalidad a la que se volvió hoy día. A eso se podrá agregar una publicación que hizo en Instagram el presidente del Centro de Alumnos, donde publicación en que aparece una foto de Felipe Alessandri y se llama A Matarlo. Pero, naturalmente, uno puede tomar eso como una cosa sin mucho peso, uno puede mentalmente decir, voy a matarte a alguien que le tiene pica. Pero de todas formas, cuando se hacen estas cosas en una plataforma pública como es Instagram, y considerando que hay tantos imbéciles en este mundo que hacen caso a esas cosas, y, en todo caso, considerando que ese tipo de materiales agresivos, esas declaraciones, van alimentando el odio y la rabia, no es precisamente algo que uno pueda pasar por alto. Y parece que Carla Rubilar, la intendenta de Santiago, va a tomar alguna acción al respecto de este joven publicando, no es la primera vez, estas fotos agresivas, llamamientos agresivos. Así que ese es el ánimo normal. De hecho, esa es la normalidad, como decía ayer, que está imperando en nuestro país. Y a propósito de la intendenta, de doña Carla Rubilar, dice que es el momento de parar estas cosas o un día de esto nos vamos a arrepentir. Ahora, yo me pregunto, ¿a quién le hace esta advertencia a Carla Rubilar? ¿Al gobierno? Bueno, ella misma es el gobierno, ella es intendenta. En el segundo nivel de ejecutivo del gobierno son los intendentes, ¿no? Primero el presidente, después los intendentes. Los ministros son secretarios del presidente, están en ese nivel. En ese nivel de ejecutivo están los intendentes. Entonces, bien. O le está haciendo este llamamiento a los mismos exaltados que cometen estos actos. Ya sean apoderados, alumnos, los escolares que se meten dentro de un oberol blanco. ¿De qué sentido tiene hacerles esa advertencia cuando esas personas que están en el límite del delirio, de la rabia, del odio, al punto de tirarles una taza de café, de escupir? Todo esto, por supuesto, es de la protección que da la masa, no el piño de gente. Lo único que quieren es ir más lejos. Los exaltados no están en una condición anímica como para tomar en cuenta las advertencias de Carla Rubilar. Lo único que serían es, y seguramente en su imaginación, en su fantasía, se pasan escenas de brutal violencia. Lo único que serían es llegar más lejos todavía. No solo arrojarle una taza de café caliente, sino que ácido, benzina, prender un fósforo, qué sé yo. ¿A quién entonces le está haciendo la advertencia? ¿A sí misma? Bueno, Carla Rubilar por lo menos hace algunas cosas. Va a llevar a cabo esta acción contra este presidente del centro alumno. Va a presentar acciones legales. Aquí hay una frase que todos conocemos. ¿Contra quiénes resulten responsables? Bueno, ya sabemos quiénes son los responsables porque está en la foto. Vamos a ver qué se hace. Vamos a ver qué hace la señora Rubilar. O si en una segunda instancia va a someterse a este modelo que ayer estuve un poco delineando, que tiene el gobierno de no en este clima, en este momento, dado las circunstancias, dado las emociones que imperan, dado los discursos políticamente correctos que imperan, llaman a mirar para otro lado, hacer la amenaza, la advertencia, se va a recurrir a acciones legales, se va a llevar a la justicia esta, el demás allá, pero al final no se hace nada con la idea de que sería peor hacerlo. Dicho sea de paso, ese modelo estratégico que ayer delineé, que creo yo que posiblemente, consciente o inconscientemente, el gobierno lo está implementando, yo no dije ayer, ni voy a decir ahora, que considere necesariamente que sea aplicable en todas circunstancias, ni tampoco creo necesariamente que sea aplicable y positivo en todo momento, ni que sea de duración indefinida, no sé. Esto es una cosa muy vaga. Yo creo que hay espacios, ¿no? Hay espacios donde no se puede ir más lejos en lo que hace el gobierno, porque efectivamente se incendiaría aún más la pradera. Pero hay otros ámbitos en que se puede tomar alguna acción y no aplicar el mismo criterio que se aplica en otras partes. Me parece a mí que si acaso en el tema de la Araucanía, donde se cometen actos de mucha violencia y ha muerto gente, donde se producen daños inmensos a la propiedad, donde se desplaza a gente casi semana por medio o más frecuentemente, por amenazas, se los lleva a abandonar sus lugares de residencia, a sus campos, su parcela o a venderlas apresuradamente, tal vez se considere que en ese ámbito en que las cosas han llegado a ese extremo, más vale tratar de apagar el incendio, no sé cómo, con buenas palabras, con llamamiento, puede ser. Pero en este otro plano, el plano colegial, tal vez no sea tan efectivo el aplicar esta política de la vista gorda, no sé. Realmente no me voy a meter en eso, les pido sus opiniones. Lo cierto es que toda acción hoy de la autoridad resulta inaceptable para la gente. Estaba leyendo el caso de una actriz, que le pasaron un parte por andar sin cinturón de seguridad y se puso a forcejear con los carabineros. Yo me imagino el caso, son estas personas que se sienten muy importantes, son muy arrogantes porque son actrices de televisión o actores, entonces sienten que tienen fueros especiales y se ponen insolentes y se puso a forcejear, cosa que está grabada por gente que estaba en la cercanía. Y esta señora o señorita ahora dice que recibió lesiones graves por este forcejeo. Entonces, claro, lo que haga la fuerza pública, lo que haga la autoridad, lo que haga el gobierno, las medidas que se tomen para llevar a la justicia o para detener a alguien, importa lo que esté haciendo, parecen inaplicables hoy en día. Parecen que no corresponden. El doble estándar se aplica permanentemente. Si un estudiante arroja una bomba a molotov que puede quemar viva a una persona, algunos, muchos lo consideran como un acto combativo, valiente, una manifestación de resistencia ante los poderes fácticos de la derecha. Si un carabinero detiene a ese mismo alumno, se considera un acto propio del fascismo, de la reacción, se habla de represión. Entonces, cuando impera ese universo mental y emocional que lleva a una persona a arrojarle un vaso con café probablemente caliente en la cara de alguien, a una autoridad del Estado, no del gobierno, a una autoridad del Estado, un congresal. Entonces, lo que diga Carla Rubilar, en el sentido que va a actuar, que va a llevar a la justicia, que va a procesar, que van a haber acciones legales, me lo tomo, no con un grano de sal, con un saco de sal. Pero, está por ver, vamos a ver. Así que esa es la normalidad a la que volvieron las cosas. Mientras tanto, la ministra de Educación, a la cual estoy comenzando a admirar por su paciencia, ofreció un nuevo, no sé cómo lo llamó, tengo anotado por aquí, ofreció un nuevo beneficio, supongo que no quiso detallar, y el cual fue calificado como un algo por el señor Aguilar, que no es precisamente el personaje más atractivo que yo he visto en los últimos años. Supongo que se necesitan personas así para ser dirigentes gremiales, tienen que ser como agresivos, medio pesados. O si no, no, no resultan. Pero, ya puso condiciones, lo vamos a hacer votar por las bases, esta oferta. Las bases, no sé si realmente abarcan a todos los profesores o no. Se dice que todos los profesores tienen que decidir, pero dudo mucho que todos los profesores vayan a votar ninguna cosa en alguna asamblea que se realiza en algún lugar físico, en alguna ciudad. No es un proceso que ocupe todo el país, no lo creo. Pero si es así, bueno, vamos a ver cuál es el ánimo de los profesores. Así que ya ven cómo la normalidad está, pero hoy día, pero absolutamente de moda. Vamos antes de continuar, algunos de nuestros sponsors. Recuerden ustedes que está con nosotros, está con ustedes desde siempre y está con nosotros de nuevo Montparfume.cl, una empresa manejada en Francia con Patriotas Nuestros que exporta a Chile y a otras partes, por cierto, los perfumes de tres grandes casas perfumeras del Fruz de Francia. Tres grandes casas, Galimard, Galifé, Galimard, sí, Galifet y otra más, cada una de las cuales ofrece un montón de variantes de perfumes distintos, de distintas clases para hombres, para mujeres, dulzones, ácidos, cosa que ustedes pueden preguntar en el chat que existe en Montparfume.cl. Son perfumes exquisitos, son perfumes, ¿qué le digo yo? Yo estoy usando uno todavía, una colonia para hombres que se llama 1815, por la fecha en que Napoleón fue derrotado en Baterló, supongo que por eso. Y usted los recibe de inmediato porque tienen un stock acá en el país. Usted compra un perfume y lo va a recibir a tiro. No, no va a tener que esperar que llegue de Francia. Entre al sitio Montparfume.cl, es un sitio muy bonito además, es entretenido. Pregunte en el chat qué onda con los perfumes y consiga uno para usted o para regalar. Les recuerdo a los empresarios, Controller, la empresa que se dedica a asesorar a otras empresas en materia de administración, de control, pues se llama Controller, la administración de, que es la parte siempre, el talón de Aquiles, las empresas, porque los problemas no se ven de inmediato, sino que saltan a veces con meses de atraso, cuando ya es tarde para poner arreglo, problemas de pago de impuestos, pago de las cotizaciones, que es otro tema complicado, movimientos internos, todo lo que es papeleo, administración, Controller, tiene la mejor asesoría. ¿Y por qué? Porque la organizaron, son los propietarios, los que manejan, los que trabajan en esta empresa, contadores, auditores, que tuvieron 20 años de experiencia en empresas internacionales de gran calibre. Y tienen el mejor software del mundo disponible para este tipo de temas, naturalmente que adaptado a las realidades legales y de todo orden de Chile. Controller, los datos los están viendo, llame, contáctelo, no le cuesta nada, ni un peso, contactar y ver qué puede hacer Controller por su empresa, cualquiera que sea el tamaño de su empresa, grande, chico, mediana, etc. Salga de una vez por todas de los problemas que suelen ser recurrentes en las empresas con el tema contabilidad. Les recuerdo ahora a las personas que puedan tener o ya tengan algún conflicto que va a ir a dar a un tribunal o un conflicto civil, digo, no penal ni no laboral, que hay un bufé de abogados, Salina y Ojeda, que es especialista en este tipo de situaciones. Situaciones como temas de familia. Temas de familia hay montones a su vez. Hay divorcio, discusión sobre quién se queda con el niño, cuántos días, la pensión alimenticia, un montón de cosas. Luego tenemos temas de herencia, ¿para qué hablamos de eso? Todos hemos visto cómo se agarran apuñaladas, la gente hasta por unas zapatillas de levantar viejas del finado. Esos temas. Pero hay muchos temas más civiles que lo pueden comprometer a usted el día de mañana, que lo pueden arrastrar a una corte, y ahí es el momento de tener buenos abogados. Salina y Ojeda entregan la mercancía, estimados amigos. Son excelentes abogados, se dedican a esto especializadamente desde hace tiempo y por lo tanto sus resultados son del uno, dijo Aceituno. Les recuerdo además el terreno que está vendiendo Hei frente a lo que va a ser, frente a donde va a estar, el futuro hospital regional de Chiyan, 3.800 metros cuadrados aptos para centros médicos, isapres, clínicas, colegios, centros educacionales, etc. Hei es el que vende esto. Hei es el que vende además su propiedad, si usted quiere vender una propiedad, otra propiedad aparte de este terreno, su casa, su departamento, el hombre que lo hace más rápido y mejor es Hei. No se ponga en manos de un corredor que sencillamente dilata las cosas eternamente y usted ahí tamboreando en un cacho. Es el hombre que sabe encontrarle un arrendatario para lo que usted quiera arrendar y el hombre que sabe administrar muchos arriendos si es usted un rentista. Hei, y no olvide 3.800 metros cuadrados pregunte, llame, mande un mail, no cuesta nada, averigüe, puede tener ahí al alcance de la mano un tremendo negocio. Y aquí viene mi actividad física casi diaria. Me estoy preparando. Ya. ¿Qué tal? 10 litros del mejor detergente que usted puede encontrar en Chile en esta presentación que le ofrece una tremenda comodidad. Usted pone esto en algún lugar cerca de su lavadora y le va a durar una eternidad. Usted va sacando de acá. Aquí tiene una llavecita. Este es el dispensador y al mismo tiempo tapa. Aquí hay una tapita que se desenrosca para facilitar el flujo del líquido. Es un tremendo detergente. Usted no se tiene que preocupar más de estarlo poniendo en la lista y comprar al supermercado. No se tiene que preocupar si le va a alcanzar para el lavado el fin de semana o va a tener que salir especialmente a comprar otro envase. Y no va a tener que estar botando envases de plástico uno tras otro toda la semana. Este tanque le va a durar para siempre. En la primera compra va a estar incluido este tanque y después nunca más. Usted llama al lavado club cuando se le está terminando van a su casa y se lo vuelven a llenar. Más cómodo imposible. Gran detergente. Gran ayuda al medio ambiente. Se acabó el problema de que no tiene detergente. ¿Para cuánto le va a durar esto? Muchos lavados. 50 lavados. 40 lavados. No sé. Pero una tremenda cantidad. Así es que pónganse en contacto con Lavoclub. Le van a llevar a su casa el detergente en esta presentación. Y de ahí en adelante se lo van a rellenar este tanque todas las veces que usted lo necesite. Y no olvidemos ya ven ustedes que esta botella ha sobrevivido. Mi sed estílica. El vino que prepara la viña personalizada que es un vino tan bueno y es tan original lo que hace esta viña que tuvieron un reportaje en el Discovery Channel que ustedes habrán visto alguna vez porque lo hemos transmitido en Mientras Hablo del Vino algunas veces aparece otras veces no depende del ánimo del día del administrador del sitio. Usted personaliza esto la etiqueta de atrás la de atrás y la de adelante. Usted le manda si esto sí lo quiere hacer si no no le manda al vino personalizado el diseño que quiere el nombre que quiere todo, 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 todo lo mismo el texto y ahí tiene un regalo con un vino exquisito y además memorable por la presentación. Ideal para hacer regalos corporativos por supuesto. Cada invitado para el ton al banco estos bancos para jerentones una botella que dice Don Pedro ocho mil estrellas pues que menos estupendo. El vino es muy rico pónganse en contacto con la viña personalizada se van a acordar de mí. y vuelvo a a mis materias estimados amigos. A propósito de normalidad a la cual volvió el Instituto Nacional con este ataque de personas exaltadas y fuera de sí a congresales o sea autoridades de la nación más allá de qué partido pertenecen también volvió a su normalidad el senador Quintana el presidente de la Cámara de la Cámara de Senadores que supuestamente como presidente de una institución como esa tiene que guardar ciertos rigores protocolares cierto estilo cierta cierta incluso cierto desapego a su cuestión particular por lo menos cuando trata de asuntos corporativos pero el señor Quintana que no es un genio delumbrante anunció ahora así como antes anunció el derecho excavadora ahora anunció que la corporación que cree que es de su propiedad va a hacer un dique de contención o sea una barrera un obstáculo contra cualquier medida del gobierno que retroceda en justicia social naturalmente ustedes se preguntarán qué concepto tiene qué idea tiene sobre la justicia social el señor Quintana uno se pregunta si él alguna vez se lo ha preguntado seriamente y no simplemente se limita a usar esa expresión como una como quien usa una ficha como quien usa un billete como una cosa que está ahí que uno no la examina mucho la usa nada más Quintana y muchos otros están en esa parada estimados amigos con esa frase y con otras muchas Quintana y muchos otros se creen se arrogan la propiedad de la justicia pero se arrogan la propiedad de una propiedad que no conocen no la han visto nunca es como que yo me arrogará la propiedad de una parcela en la luna porque no tienes la más mínima idea de lo que es la justicia y cuando digo idea me refiero a una idea que resulta de estudiar el concepto de estudiar lo que algunos filósofos o especialistas en ética o cientistas políticos han expresado sobre el tema de la justicia la historia del concepto justicia cómo ha evolucionado en el tiempo a qué se refiere todo ese estudio no lo han hecho jamás eso lo puedo apostar con toda seguridad ¿qué es lo que tienen en mente entonces? tienen un estado de ánimo tienen una sensación media confusa hay una mezcla una sensación donde se mezcla injusticias claras eso sí que han recibido personalmente su familia o su medio familiar injusticias que a lo mejor ni siquiera existieron pero que son parte de la leyenda familiar o personal que los pisotearon en algún momento entonces hay una emoción de resentimiento social mezclado con ciertas visiones infantiles sobre un mundo feliz que existiría en ese mundo donde reine la justicia un mundo feliz a la Rousseau no sé si el señor Quintana sabe quién es Jean-Jean Rousseau le puedo contar uno de estos días un mundo donde están todos tomados de la mano donde la corrupción de la civilización no ha llegado donde todos somos iguales donde todos nos queremos ese es el fundamento de la frase la justicia o defender la justicia social en este caso con social le agregan como un peso adicional a esto de justicia o sea se supone que hay una justicia no social y hay una justicia social hay una justicia individual hay una justicia divina justicia divina decía Julio Martínez cuando le hicimos un gol a Rusia en el Mundial del 62 no sé a quién se refería Martínez exactamente pero creo que ese concepto debe haber sido más preciso que esto de la justicia social por lo menos sabemos que la justicia divina es algo que produce Dios la justicia social no sé quién la produce desde luego Quintana no Quintana está muy bien afirmado y emperifollado en su cargo y se forra los bolsillos muy bien así que si justicia social tiene que ver con los ingresos tal vez no entienda tanto pero lo terrible es ver que esta frase como otras muchas constituyen el terreno de mala calidad pegajoso plando inestable donde estas personas construyen sus utopías sociales construyen sus mundos maravillosos construyen sus paraísos socialistas construyen sus sociedades progresistas las construyen sobre la base de estas frases alpeo justicia social me gustaría que el señor Quintana alguna vez que entiendo que el profesor de colegio o algo así hiciera un pequeño estudio mejor puede partir por Wikipedia yo le recomiendo que lea a los clásicos de la antigüedad grecorromana ahí están estos caballeros disponibles no cuesta nada bajar el libro en Kindle de Santana cero pesos que se entere un poquito de qué es lo que es la justicia para que no llegue y dispare esto de la justicia social además Quintana debiera recordar que no es el dueño del congreso sino el patrón del fondo él es un funcionario un funcionario que tiene que para funcionar tiene que respetar los protocolos del congreso acordarse que es un ente formado no solo por la gente de su color político sino que de otros incluso aunque no hubiera nadie del oficialismo aunque todo todo congresal fuera de izquierda aún así como entidad superior tiene que él al presidirla funcionar de acuerdo a los parámetros de esa entidad superior de esa institución que está más allá porque sobrevive en el tiempo a los Quintana a los Telier a todo el mundo también a los en fin a todo eso es algo que debiera aprender supongo que debiera darle un cursillo a Quintana sobre lo que es el presidente del Senado entonces bueno podría seguir examinando la frase del señor Quintana pero no sé si vale la pena cuando hablan por ejemplo de que ellos quieren otra variante en la frase queremos una sociedad más justa más pero ahora uno no puede darle un más o un menos no puede darle una graduación cuantitativa a algo que no se conoce hay que conocer primero la naturaleza de la cosa para luego saber con cómo se mide si no es imposible pues Quintana si usted no sabe lo que es justicia no puede determinar cuál es el más y cuál es el menos de ella entonces yo le sugiero a él y a los demás que se llenan la boca con la justicia social y que sobre esa base hacen algo bien específico oponerse o como él mismo dijo crear un dique bueno qué más se puede decir no vale la pena vamos ahora a otra cosa tenemos más reacciones por la por el informe de doña Michelle Bachelet el gobierno venezolano específicamente de Dado Cabello que está sindicado como el líder de la banda de narcotraficantes que maneja el estado venezolano con esta falta de lógica que es tan propia de esta gente de esta gente que se mueve en los confines en los territorios de la creencia de la fe y del bandolerismo acusó a Michelle Bachelet de dos cosas contradictorias por una parte de que el informe es meramente una opinión personal y por otra parte simultáneamente que ella está simplemente entregando recibiendo y entregando un informe que redactaron funcionarios del imperialismo norteamericano bueno ¿cuál de las dos? o uno hace algo inspirado en una opinión personal pero es de uno es la opinión de uno por eso se llama personal y otra cosa es recibir un informe entonces ya no es una opinión personal uno está siendo de mensajero de la opinión personal quizás de otro bueno el señor Diosdado Cabello además de ser un narcotraficante parece que un imbécil perdónenme pero estos errores de lógica tan brutales corresponden a una persona que simplemente carece de una inteligencia normal bueno claramente Bachelet cayó en desgracia con el oficialismo revolucionario no solamente de Venezuela sino que de Chile estoy seguro porque ya en el Partido Comunista la acusan de no haber tomado en cuenta estos intentos de golpe que analicé ayer estos intentos de golpe ilusorios fantasmales fantasiosos que quedaron en eso si es que existieron existieron solo como pujo como pinito como intento y eso el Partido Comunista lo pretende empatar o usar como justificación de todo lo demás la acusan además de otras cosas porque ya le tiraron todo lo que se les ocurrió entonces la acusan escuchen esto la acusan de haber gobernado durante ocho años sus dos mandatos con la constitución de un dictador la constitución que rige la república partió como todos sabemos en la época de Pinochet y luego sufrió un montón de cambio y hay una constitución que si ustedes la estudian van a ver que no tiene nada de espantoso de dictatorial no es la constitución de Lenino de Stalin y en todo caso el señor Cabello y el señor Maduro no la conocen porque probablemente no sepan leer o sea que le faltó poco o en el fondo no le faltó nada para acusar a Bachelet y Pinochet esas son las vueltas que da la mente de los fanáticos de los sectarios de cualquier cosa esto ha sido siempre una costumbre y una tradición de las izquierdas el a pesar de que se creen que están inspirados en lo que llaman el socialismo científico de convertir todo en una cuestión personal de los buenos y los malos entonces por ejemplo cuando a Lenino le gustó lo que escribió un socialista que no era bolchevique que se llamaba Kautsky él no pudo simplemente limitarse a intentar refutar los puntos de Kautsky sino que escribió un libro que se llamaba el renegado Kautsky Kautsky era un renegado no era una persona que tenía una opinión distinta sobre el socialismo era un renegado era un criminal así funcionan los los maniqueísmos los fundamentalismos ideológicos y religiosos los buenos y los malos los santos y los pecadores el infierno y el cielo así que si Bachelet hubiera hecho un buen informe a favor de Maduro ella sería una gran persona una gran revolucionaria una gran compañera una combatiente como hizo uno absolutamente obligada por los hechos entonces ahora es pinochetista de hecho los propios narcotraficantes que manejan Venezuela saben de qué se trata la cosa porque entre alguna de las tonterías que dijo Díaz Daro que está claramente un idiota al punto que se destruye a sí mismo lo que está diciendo dijo nosotros sabíamos que el informe iba a ser malo iba a ser negativo o sea ya sabían que habían cosas negativas en su país antes que llegara la señora Dachelet así que sabían que iba a ser negativo claro que sí odio que iba a ser negativo ¿cómo podía haber sido positivo? así es que ahí tenemos la lógica la lógica o más bien la metafísica o más bien la no sé cómo llamarla la hermenéutica del lenguaje y el pensamiento de izquierda estas frases que no significan nada o que nunca se estudiaron como eso de la justicia social o la simultaneidad de recibir un informe de otro pero al mismo tiempo ser una opinión personal todas esas contradicciones no les producen ningún problema en la mente a estas personas son perfectamente compatibles y ahora vamos a una declaración de doña Cecilia Pérez vocera del gobierno relativa a la asamblea del PS donde debidamente se eligió al señor Elizal de otro género deslumbrante para que siga presidiendo los destinos del PS dijo Cecilia Pérez sentirse decepcionada de Elizalde ¿en serio? ¿decepcionada? luego agregó todo termina en una disputa electoral en una disputa por el poder es cierto pero ¿qué se esperaba la señora Cecilia Pérez? ¿qué se esperaba que hagan políticos? si no ensalzarse en una disputa por el poder si en eso consiste la política y en eso consisten los políticos esa es la mente de los políticos y Cecilia Pérez debiera saberlo porque ella es política y le gusta el poder y sabe qué hacer para estar en el poder se manejan los circuitos y los pasillos del poder y no lo digo mal a todo lo contrario esa es su profesión y es la profesión de Elizalde y de todos los demás son políticos es decir le interesa el poder y de hecho en la propia moneda Cecilia de Oviol ha sido testigo de cuando llegó Jacqueline es el ¿cómo se llama? nunca me acuerdo el apellido de esta ama que preside la UDI ¿no? es el Berger y molesta por los equilibrios por los equilibrios puesto que había menos ministros UDI que de la ARN ¿y qué es lo que estaba haciendo ahí la señora Jacqueline? Rieselberger eso es me acordé estaba en una disputa de poder también estos equilibrios no era un tema de un equilibrio entre el pensamiento de Aristóteles y el de Einstein sino que era un equilibrio de cuántos más tenemos para repartir pega lo dijo el propio presidente Piñera después ya de eso se trata finalmente mientras más ministros más subsecretarios de nuestra confesión más puestitos que se van repartiendo más para abajo que la gente nunca se entera la prensa nunca se entera así que no es cuestión Cecilia de venir a rasgar vestiduras ahora con el Partido Socialista porque todos ustedes los políticos y sus agrupaciones son lo mismo son lo mismo o son la misma son lo mismo están hechos del mismo material ustedes como persona y sus organizaciones sus organizaciones son organizaciones de políticos de gente igualmente atraída por el poder con ambiciones de poder con deseos de poder con una lujuria por el poder y por lo tanto cualquiera que sea el tema que está en juego en este caso en el Partido Socialista está en juego como dijeron los críticos que están también diciéndolo porque quieren llegar al poder no por un análisis académico cuando está en juego el tema de la infiltración parcial de algún organismo político por los narcotraficantes o cuando está en juego los problemas del país cuando están en juego los destinos de una nación completa de 17 no, ahora 18 con los inmigrantes eso importa repoco lo que interesa es cómo vamos en esta parada en qué nos afecta lo de los narcotraficantes o en qué nos afecta el tema de los profesores o en qué nos afecta los demás allá para que nosotros mantengamos nuestro poder o jodamos los que tienen poder o obtengamos un poder que no tenemos o tengamos más poder del que ya tenemos esa es la cuestión y entonces por eso que he dicho que la disputa de los profesores tiene una parte gremial auténtica tiene una parte política porque detrás del colegio de profesores y partidos hay movimientos políticos todos sabemos cuáles son que ven todo conflicto dentro de la sociedad y están sus teorías como una ocasión como una coyuntura para usar una frase textual no es exacta porque no me acuerdo exactamente pero ven todo episodio como una posibilidad como una coyuntura como una oportunidad para elevar la intensidad de los conflictos para elevar el nivel de la lucha en otras palabras para echar abajo lo que queremos echar abajo los profesores o el día de mañana los agricultores o los arquitectos o los estudiantes que han sido siempre usados para eso son un medio para echar abajo lo que queremos echar abajo son un ariete ¿y por qué lo quieren echar abajo? porque nosotros queremos llegar al poder para imponer nuestra visión maravillosa el jardín del edén comunista o el jardín del edén neoliberal el que sea esa es la ese es el fondo del asunto simplemente entonces claro cuando es el otro el que hace algo como lo hemos visto con el mayalismo en el partido socialista entonces se apunta con el dedo los pecados y se los detalla exactamente o aparece Cecilia Pérez y dice estar decepcionada pero en el fondo todos hacen lo mismo todos un político que no sea así un político que sea ¿cómo dijéramos? equilibrado que sea razonable que vea el bien de la nación primero que nada ese político no sirve ese político se tiene que ir para la casa a ese político se lo comen por los pies a la primera de ese político se ríen tenemos ejemplo el más cercano de los políticos que yo conozco que tienen visiones de este tipo visiones país visiones de los problemas es Ricardo Lago y Ricardo Lago es motivo de chistes y de desdenes de parte de estos otros de esta jauría de esta jauría de lobos que buscan el poder se ríen de él o lo miran en menos o lo echan a un lado y hacen broma que el Capitán América que el Capitán el Planeta no sé porque estaba pensando en términos del medio ambiente a 50 años plazo entonces qué absurdo cuando aquí lo que interesa compañero es ganar la elección de pasado mañana esos son esos son los políticos del Partido Socialista pero también esos son los políticos de la U y son los políticos del Partido Comunista son los políticos de la renovación nacional y de todos lados son seres enfermos de deseos de poder que envuelven ese deseo mefistofélico fáustico en palabrería a veces articulada normalmente no como eso de la Justicia Social por ejemplo cada grupo de políticos tiene su stock de frases preferentes preferenciales los socialistas hablan comunistas y marxistas izquierdistas y progresistas hablan de justicia social del pueblo la soberanía popular esas son las frases de ellos los otros hablan de libertad del emprendimiento de la iniciativa personal esas son las frases de ese otro sector pero todos por igual son de la misma contextura de la misma catadura así que Cecilia humildemente usted me conoce yo la conozco no se decepcione tanto bueno creo que usted esté decepcionando es una frase que alguien escribió a lo mejor la escribió a usted misma no sé y eso sería todo estimados amigos por hoy en materia internacional solamente les puedo decir que estoy esperando a ver quién que termina o más bien dicho cómo se sigue desarrollando el conflicto entre Irán y Estados Unidos y Europa porque Irán decidió luego de extorsionar extorsionando a los europeos para que le acepten una serie de medidas que les permitan huir del asedio económico de Estados Unidos y la extorsión consiste en si ustedes no hacen esto vamos a seguir enriqueciendo enriqueciendo uranio es decir convirtiéndolo uranio en material eventualmente al final del proceso capaz de ser usado para construir armas nucleares eso se llama extorsión ¿no es cierto? eso se llama chantaje y los europeos que son se han convertido en una raza debilona políticamente hablando ahí están dándose vueltas tratando de abuenarse tratando de aló con el enemigo con verse mucho poquito son un poquito patéticos los europeos a esta altura vamos a ver en qué termina ese asunto o en qué sigue qué nuevo acto se produce de de ataque de los iraníes a barcos petroleros o qué sé yo qué sé yo puede pasar cualquier cosa cualquier cosa y eso sería todo por hoy estimadas amigas y amigos mi agradecimiento más sincero y sentido a quienes ahora me están apoyando en este sistema flow que yo no conocía pero ustedes sí y que ustedes lo encuentran en el portal elvillegas.cl vuelvo a insistir hay algunos de ustedes que llegan directamente a estos videos por youtube pero también es más conveniente entrar por el portal que se llama elvillegas.cl porque además del video van a encontrar un montón de texto muchos de ellos a esta altura yo diría casi la mayoría de personas que nos han contribuido con sus textos sobre un montón de materias muy interesantes y muy variadas y en esas pantallas una tras otra uno va bajando con la pantalla el computador aparece el el signo para convertirse en patrón con patrón pero también un botón celeste de flow para aportarnos de otra manera que es más accesible para muchos de ustedes a todos por igual muchísimas gracias y será hasta mañana miércoles